En el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre la salva. En el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre la salva. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre la salva. En el principio del Espíritu de Dios, se movía sobre la salva. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. ¡Aquí se siente la presencia de Dios! ¡Aquí se siente la presencia de Dios! Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo y siento paz. Siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo y siento paz. Siento el amor que Dios me da. ¡Aquí se siente la presencia de Dios! 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 El Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, lléname, 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 ll Espíritu Santo, Espíritu Santo.